Con basura y excremento humano permanecen los entornos de esta compañía, ubicada en el barrio bolivariano, situación que está afectando la salud respiratoria de los empleados. Sobre esta área de la calle 40 Norte, debido a que, respecto a que hacen sus necesidades en este cordón, cuando digamos los días son muy calurosos, los olores llegan internamente a la empresa y pues obviamente esto genera incomodidad para todos los colaboradores de la empresa. Hasta nueve millones de pesos se han invertido en la recuperación de sus fachadas, mientras reciclan los habitantes de calle, raspan las paredes de las empresas. Eso ha traído consigo problemas de mala disposición de basuras, expendio de drogas, daño a bien privado respecto a que utilizaban el ladrillo como insumo para realizar todo lo que tenga que ver con las drogas que consumen. Esta institución educativa rodeada de arbustos es otra de las áreas perjudicadas, por lo que gestores de convivencia implementarán estrategias de recuperación este próximo 19 de noviembre. Vamos a tener una actividad grande donde vamos a procurar que la comunidad, los ciudadanos alrededor de ese sector salgan y se empoderen de esos espacios. Es lo que contribuye a una seguridad en el territorio y a una sana convivencia. Esperan que la Secretaría de Justicia y Bienestar Social hagan presencia pronto en el territorio y dar fin a este problema.